Bueno, buenas tardes. Quiero ratificar lo expresado por mi hermano Jorge Rodríguez sobre la proveniencia de este material. Hay que agradecerle a los sectores democráticos de la oposición venezolana que se impactaron de tal manera ante este planteamiento que resolvieron hacerlo llegar hasta nuestras manos. No toda la oposición está anotada en las aventuras que están resumidas en esta conversación. La presencia de este video acá así lo confirma. Y lo confirma además la voluntad pacifista de la absoluta mayoría de Venezuela. Venezuela sale todos los días a trabajar, sale todos los días a estudiar, a construir futuro para nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas y nuestros nietos, independientemente de la bandería política, de las simpatías o antipatías que tengamos. Hay que hacerle un llamado especial, particular a nuestros hermanos estudiantes universitarios. Queda develado con este video que detrás de estas invocaciones hacia la aventura lo que hay es un plan golpista. Nuevamente como en abril del 2002. Y por eso esas fotografías que hemos visto de connotados dirigentes del ala más fanática del antichavismo, pretendiendo convencer a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades universitarias de que no regresen a clases. Que dicho sea de paso, hay clases en la absoluta mayoría de las universidades venezolanas. Es un pequeño número de universidades las que están aún en esta situación de vulnerabilidad ante los cantos de sirenas de la derecha extra-universitaria, además. Ahí vemos fotografías del señor Leopoldo López, de la señora María Corina Machado, invitando a nuestras comunidades universitarias a continuar a avanzar en un plan que no es universitario. Están pidiendo a los rectores de unas pocas universidades suspender las conversaciones, lo que supondría la suspensión de los aumentos ya acordados entre el gobierno bolivariano y los representantes de los gremios laborales universitarios. necesitan desesperadamente el combustible de la insatisfacción de nuestros universitarios que tienen razones legítimas para aspirar a superar el rezago que sus remuneraciones presenten y en general a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores universitarios. Aspiraciones que acompañan al pueblo venezolano y que acompañan al gobierno bolivariano y por eso ha tenido una respuesta resuelta y pronta ante sus demandas. Y son justamente los cabecillas de la derecha los que pretenden detonar, bombardear, sabotear los acuerdos a los que ya han arribado. Los dos temas, el video y las tetas, están íntimamente ligados. El señor Ochoa Antich conoce, incluso por razones familiares, los intríngulis de los golpes de Estado históricos en Venezuela, entre ellos el del 18 de octubre del año 45 contra el presidente Isaías Medina. Y esa declaración que hoy publica con esa fotografía está prefabricada para un hipotético y negado escenario de un golpe victorioso, para poder argumentar posteriormente que este gobierno irrespetó la memoria de Bolívar y de los militares venezolanos, del ejército bolivariano, al colocar mujeres desnudas en sus desfiles. Con absoluta y total falta de escrúpulos, porque se trata, como queda demostrado, de una fotografía falsa. Porque corresponde a un momento distinto, en un lugar distinto, como acá ha dado testimonio nuestro compañero Gustavo Villapol. Está hermanado también con aquella fotografía falsa del comandante Chávez, supuestamente entubado en el diario El País de España. No hay escrúpulos de ningún tipo a la hora de llevar adelante este tipo de maquinaciones. Nosotros los invitamos a leer este folleto en el que hemos publicado el discurso del presidente Rafael Correa ante la cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos. La información como derecho y los medios como big business. Mañana es Día Nacional del Periodista. Adelantemos una felicitación a nuestros colegas periodistas, con carnet y sin carnet. Aquellos que se sientan verdaderos herederos de los patriotas que fundaron y llevaron adelante el Correo del Orinoco, que se fundó justamente un 27 de junio para acompañar en el campo de la opinión pública la batalla por la independencia. Y mañana tenemos una buena prueba para saber si estamos a la altura del compromiso que significa celebrar el Día del Periodista un 27 de junio. Si nosotros vamos a cohonestar el que haya venezolanos que estén tocando la puerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos para pedir permiso para un golpe de Estado y si para nosotros eso es o no es noticia. Si para nosotros la noticia es las tetas. O si para nosotros la noticia es que hubo un audio de una conversación privada y por tanto entonces no es noticia lo que allí se contiene. O es que acaso no es más grave el contenido que la forma. Aquí estamos delante de una prueba para medir la responsabilidad con que asumimos nuestro oficio y con que los compatriotas que controlan, que manejan, que dirigen los medios de comunicación observan el desarrollo de la política nacional. Nadie le está exigiendo a los medios de comunicación que se vuelvan chavistas. Nadie está exigiendo que tomen partido por la Revolución Bolivariana. Lo que exige la historia y exige la Constitución es que desde los medios no se alcahuete el plan golpista. Hay que parar el golpe por la vida de nuestros hijos y nuestras hijas de nuestras nietas y nuestros nietos por la vida de los nietos y las nietas de quienes se nos oponen. Porque de prosperar lo que estos señores están proponiéndole al Departamento de Estado aquí no va a haber selectividad a la hora de pagar las consecuencias. Como no la hubo en abril todos tendríamos mucho que llorar mucho que perder. Por eso la irresponsabilidad histórica de este liderazgo que lamentablemente no está a la altura de los compatriotas que con razones legítimas no nos acompañan. Estoy seguro de que quienes fueron a votar el pasado 14 de abril no lo hicieron para que aquellos que se proclaman dirigentes de ese sector del país fuesen al Departamento de Estado a pedir permiso para un golpe de Estado. los venezolanos que votamos el 14 de abril y que vamos a votar masivamente este 8 de diciembre lo hacemos porque queremos paz y queremos salidas dialogantes y electorales. en cualquier país del mundo una evidencia de esta magnitud es una noticia. Esperemos el pronunciamiento del señor Ramón Guillermo Aveledo quien aparece señalado por un compañero por una compañera de su bancada ex precandidata presidencial veamos cual es la reacción cuando el sabio apunta a la luna el tonto mira al dedo nos quedaremos en la superficie o le exigiremos respuestas sobre lo sustancial ¿a qué fue usted señora Aveledo a Washington? ¿es cierto o es falso lo que la señora diputada manifiesta? ¿qué respuesta obtuvo? ¿para qué pretende ir a los Estados Unidos el excandidato perdedor Enrique Capriles Radonsky a pedir permiso para hacer la cabeza del golpe de Estado para hacer el ungido como lo fue Carmona en el año 2002 ¿habrá alguien que le pregunte eso al señor candidato excandidato perdedor Capriles? los reporteros del sistema bolivariano de comunicación e información tienen prohibido el acceso a las ruedas de prensa y actividades del señor Capriles el señor Aveledo fue invitado por mi persona mientras conducía un programa de televisión en venezolana de televisión para ser entrevistado y el señor Aveledo rechazó esa invitación están prohibidas ese tipo de preguntas está prohibido el periodismo verdaderamente independiente o solamente estos señores aspiran altavoces que no hagan preguntas incómodas o de cualquier otro tipo acá tienen ustedes la más absoluta libertad para preguntar absolutamente todo lo que quieran ¿por qué la dirigencia de la derecha venezolana no permite el acceso de los reporteros del sistema bolivariano de comunicación e información a sus actividades? ¿podrán nuestros hermanos colegas reporteros de medios privados hacerse eco de las preguntas que nosotros no podemos hacerle a los señores jefes de la derecha venezolana podrán hacernos la gauchada compañeros compañeras y no lo digo por vanidad es que hoy tenemos la posibilidad de discutir por anticipado esos escenarios ustedes imaginan que antes del golpe de abril del 2002 hubiéramos podido disponer de este tipo de evidencias que nos permitieran vacunarnos anticiparnos prevenir disuadir del golpe o vamos a tener la misma actitud que se tuvo en el año 2002 frente a un golpe que finalmente se concretó pero que el pueblo venezolano y los militares patriotas venezolanos derrotaron y permitieron la restitución del orden constitucional y de Chávez en el poder en el poder legítimo para el cual el pueblo venezolano lo eligió y los patriotas civiles y militares deben saber como en efecto lo saben que esas fotografías de mujeres con las tetas al aire pintadas no ocurrieron en el glorioso campo de Carabobo yo estuve allí y pude observar a nuestros valerosos y valerosas soldados y soldadas y al despliegue de nuestro poderío bélico para la paz y en ningún momento se observó a estas damas estuvieron en una concentración política hace un año quienes pretenden engañar a nuestro pueblo haciéndoles creer que esas escenas corresponden al 24 de junio están prestándose para crear condiciones que entre comillas justifiquen un golpe de estado la excusa para el golpe del año 45 tuvo mucho que ver con eso así como la excusa para el 18 el golpe del 18 de octubre del año perdón el 18 de octubre del 45 y luego la del golpe del año 48 cuando se acusaba al trienio ADECO de armar grupos civiles en este golpe entonces argumentarían que se irrespetaba la fuerza armada colocando mujeres desnudas vestidas de Bolívar y de José Antonio Páez algunos creerán que se trata de una exageración pero el que es picado de culebra cuando ve un vejuco brinca y si se atrevieron a dar un golpe y a insistir en él con el gigante Chávez al frente algunos equivocados creerán que como Chávez no nos acompaña físicamente pues llegó la hora y ahí está claro clarito en lo que está expresando la señora Machado no necesita explicación y por eso nosotros vamos a repartir entre los reporteros la transcripción de esta pieza que esperamos sirva justamente para prevenir para disuadir para que los jóvenes estudiantes venezolanos sepan que detrás de esas invocaciones a la locura hay gente que tiene todo fríamente calculado la rebeldía de los jóvenes la respetamos la acompañamos es nuestra también felicitamos a los jóvenes rebeldes pero no dejen que su rebeldía sea confundida con ingenuidad no sean la carne de cañón que estos individuos algunos de ellos con la indignidad de aparecer desde la tercera edad cuando ya han podido avanzar en la vida y ver crecer a sus hijas a sus hijos a sus nietos asusando entonces a que sean jóvenes que todavía tienen un futuro por delante lo que concreten lo que ellos no han logrado concretar aquí la república bolivariana de venezuela tiene unas reglas de juego que tienen que ser respetadas y cumplidas por todas y por todos ¿por qué un golpe? ¿para qué un golpe? ¿a quién le puede interesar un golpe? a la absoluta mayoría de los venezolanos no le interesa ni le conviene ni lo quiere bienvenida las cataratas de descalificaciones que seguramente ya estarán circulando por las redes sociales hacia Jorge Rodríguez y hacia quien les habla con toda certeza ya estarán destruyéndonos y a Gustavo Villapol por el delito de estar ahí cuando tomaron la foto hace un año bienvenidas sean nos resbalan lo importante es la patria el futuro de la patria la vida de nuestras futuras generaciones que está en nuestras manos de hoy y al menos nosotros no nos llevaremos en la conciencia al poder haber hecho algo y no haberlo concretado lo hacemos y lo haremos hoy mañana y siempre una y mil veces las veces que sea necesario estaremos aquí para salirle al paso a los golpistas del 2013 que son los mismos golpistas del 2002 que son los mismos que son los mismos los golpistas del 2002